Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esto de Televisión Pública, la edición de los sábados. Para mí, un verdadero placer y más estando acompañado de mi amiga Silvia Fernández. Opa, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Marito. Feliz Día del Profesor, ¿eh? Para usted. Para vos también. Gracias. Sí, no, para usted. Bueno, y para todos y todas los que nos están mirando en casa, compartimos una hora con deportes, con espectáculos y lo más importante de este sábado y lo que se viene en la semana, por eso ya mismo comenzamos a desarrollar la información relacionada, entre otras cosas, con el viaje que el presidente Alberto Fernández estará emprendiendo esta noche a partir de las 21 desde Buenos Aires, desde el aeropuerto internacional de Seiza hacia los Estados Unidos. El objetivo, participar el próximo martes en la reunión, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. El eje estará puesto en las consecuencias de la pandemia y de la guerra en Ucrania, también en la integración de Argentina en las cadenas de valor de suministros. Y además, Alberto Fernández va a renovar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y se referirá al atentado contra la vicepresidenta. El presidente se reunirá además con sus pares de España, Pedro Sánchez y de Francia, Emmanuel Macron, y viajará luego a Houston para exponer las potencialidades del sector energético y el yacimiento petrolífero Vaca Muerta, temas ya abordados por el ministro de Economía, Sergio Massa, en su gira por los Estados Unidos. ¡Gracias!